29. Soneto Buscán, vengado estáis, con mengua mía, de mi rigor pasado y mi aspereza, con que reprehenderos la terneza de vuestro blando corazón solía. Ahora me castigo cada día de tal selvatiquez y tal torpeza, mas es a tiempo que de mi bajeza correrme y castigarme bien podría. 30. Sabed que en mi perfecta edad y armado, con mis ojos abiertos, me he rendido al niño que sabéis, ciego y desnudo. De tan hermoso fuego consumido, nunca fue corazón. Si preguntado soy lo demás, en lo demás soy mudo.